Ahí viene, montado en el pájaro yuyuyui. Ahí viene, ahí viene, ahí viene el asesor. Vamos a ver qué... Tengo miedo de lastimarle el pico. Bueno, vamos a ver qué dice el asesor. Bueno, Guisardi, muy buenos días, comanda. Mi querido, tengo todo por el suelo con esto de boca arriba. Ya en un ratito hablo y le cuento. Comienzo con una social, el viernes dándome una vuelta por un conocido restaurante llamado La Casona. Veo desde lejos un grupete muy animado. Quienes estaban allí, sus camarógrafos, con el señor Daniel Alassia, que ni bien finalizado el evento se hizo cargo de la cuenta. Eso está chequeado. Abundó, abundó el agua mineral, pollito, algunas carnes y obviamente una adición muy jugosa. Sus camarógrafos comieron como el último día, Alassia transpiraba porque sabía que tenía que garpar. ¿Parece cierto? ¿Es cierto eso? ¿Está confirmado? ¿Pagó Alassia a usted? Muy bien. Por supuesto. Muy bien. Mejor lugar, mejor lugar, relación precio-calidad de coro. Sí, 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 por su opinión lo conozco, ¿no? ¿Lagarto? Bueno, sí. Cambió el tiempo, fíjate. Bueno. Bueno. Paso a otra cosa. Puerta Grande. Lugar de encuentro de la muchachada acá. Es muy gracioso, guisar de escuchar. Todos por lo bajo esperan el llamado, pero no lo dicen. Más aún, algunos dieron el sí para su traslado a las filas del gringo. Pero siguen juntándose ya hay muchos que no ven la hora de pegar el salto porque ahí van a encontrar un conchavo seguro. Veremos, dijo Lemus, dice el asesor. Atención, cuarteteros, información para su camarógrafo fanático de la noche, Paranduleras. ¡Ema! Muy desparejo fin de semana, cuartetero. En la boletería todos especulaban con la falta de Damián Córdoba por su casamiento y que su público se iba a redistribuir en el resto de los bailes. Pero esto no ocurrió. Dale que va, sí estuvo bien, con una sorpresa. Atención a su periodista deportivo. Para que lo sepa, estuvo el cholo Guiñazú. ¡Ah, muy bien! Como había jugado el día anterior, salió a bailar y fue una buena sorpresa para los muchachos. Muy bien, cholo. Los demás, como siempre. Muy bien, cholo. Pero yo con mi viejita, hablando de la noche, rumpiamos para la cantina a comer un pollito con Papa Noacé y a cantar con Jorgito Duarte. El viernes intenté verlo a Chévere y mi amiga Caballo de Polo me llama y me dice No vengas, asesor, porque está absolutamente lleno y agotado. Bueno, he cumplido con la información del espectáculo. Esta mañana le acerqué un audio para que usted lo chequee. Préstele atención. Supuestamente, la voz que se escucha en el audio es del Caverna Godoy. ¿Quién es Caverna Godoy? Héctor Caverna Godoy era un empleo del club de River hace mucho tiempo que quedó implicado en una disputa que hubo en los quinchos. En los quinchos después hubo un barra muerto. Bueno, a raíz de todo ese episodio de violencia, hace algunos años River lo echó. Lo echó del club. Y después se constituyó en barra de un borracho del tablón. Espero que lo haya escuchado. Y que lo difunda. Así se dan cuenta que esto del fútbol no tiene remedio. No tiene remedio. Ahí está. Dice, mi querida, tranquilos, mi querida, pero muy querida amiga, es tan querida mi amiga que le decimos paloma mensajera, dice, dice que el audio es real. Yo se lo he mandado para que usted lo analice. Ahí dice el barra que él fue el que mandó a arruinar el partido. Cabe la posibilidad, Guisari, que sea una operación. Pero para mi gusto, no está lejos de la realidad, por más que haya sido o sea una operación. Escúchelo. Si le parece lo pasa. Yo me voy a ir a lo de Samanón para ver si la voz se corresponde con el supuesto autor allí en el laboratorio. Se lo dejo. Con esto yo ya me retiro. Por hoy tiene suficiente. Le mando un fuerte abrazo. Y le pido, ya que no está Evelyn, ¿me puede pasar el teléfono? No. Bueno, no. ¿Viste que la miraba mucho? Asesor, muchas gracias. Adelante. Me quedé pensando lo de Paloma Mensajera, ¿por qué? Paloma, no, no sé. No, yo tampoco, Paloma, nunca había visto. Dice que es una amiga tan, pero tan amiga, que le dicen Paloma Mensajera. Paloma Mensajera, la verdad que no sé. ¿Por qué será? No sé. Bueno. Siempre me desconciertan los... Sí, los apodos, sí. Los chicos de control tienen el audio al que nosotros hacíamos referencia al comienzo y que ahí hace referencia el asesor y le puso un poco de broma, pero en realidad el audio es muy serio. Le anticipo de que se trata para tomar las precauciones del caso. Es un audio que llegó. Supuestamente es de este barra, el caverna no sé cuánto. Héctor Caverna Godoy, caverna dice. Héctor Caverna Godoy. Que se lo envió a otro barra, integrante de los borrachos del tablón. Es un audio. Este muchacho caverna es al que le allanó la policía y le encontró no sé qué cantidad de millones. Cuatro millones. No, no, entre siete y diez. Porque algunos dicen siete, otros ocho, seiscientos, nueve. Entre siete y diez millones de pesos. Siete y diez millones, miren, este es el muchacho. Y fíjense, por acá está la plata que fue encontrada dentro del departamento de un barra brava. Y... Cuyo trabajo es ser barra brava. Y quinientas entradas. Y además, quinientas entradas. Black, ¿y el audio sería desde antes o desde después que sucedió todo? El audio es después de que sucedió el allanamiento y donde él anuncia lo que pasó. Supuestamente el audio es de ese muchacho. Presta atención, es un audio que podría pertenecer a Taberna, pero si no es él, si no es él, la trama se corresponde con lo que todos sospechamos. Le pido, por favor, que preste atención. Bueno, te dije que le íbamos a cambiar el partido. Te lo dije no sé. Te lo dije. Me cagaron siete millones de pesos, mito, hijo de p***, de quinientas entradas. Yo te dije que le íbamos a romper el c***. El partido no se juega, mato. Que vengan y arreglen conmigo. Te dije yo. ¿Te queda claro? Ahora cuando salga, porque tengo la preventiva, así que no sea el lunes que me va a decir el juez. Así que bueno, le c*** los partidos. Te dije que le iba a c*** el partido poniendo, viste. Los voy a reventar, este hijo de p***. Me sacaron hasta las armas, todos me sacaron. Esto no caga más a nadie. Le dije yo, boludo, son quinientas entradas, son dos mangos, reparto con los jueces. No, me rompieron el c***, así que le suspendo el partido. Le mandé a los nenes, viste. Está bien, está bien. Y si siguen rompiendo la pelota, no se juega más. Porque mando yo acá. Y de acá que el lunes salga. Yo el lunes hablo con el cuello. Bueno, este es el audio que supuestamente pertenece a este señor que se ve ahí en la tribuna. Vamos a suponer que no es su voz. Que esto lo inventaron los servicios de inteligencia, no sé cualquiera, para desviar la responsabilidad específica, o para distraer, lo que sea. La trama sí que se corresponde con la realidad. ¿Y sí con lo que ocurrió? Al tipo le allanaron. A un barra le encontraron entre 7 y 10 millones de pesos, más 400 entradas. A ver, ¿quién se las dio? ¿Dónde las sacó? ¿Qué hacía un tipo con tanta guita? Aparentemente las entradas son reales. Reales. Son verdaderas, va. Se especulaba el viernes con que fueran truchas. Truchas, pero son verdaderas. O sea, obviamente que está detrás la investigación, pero serían originales. Originales. Entonces, a un tipo que le arruinaron semejante negocio, tendría motivos para generar, motivos más que suficientes para generar lo que se generó. ¿Quién más que alguien ha besado en estas cosas podría determinar en qué momento atacar al ómnibus de Boca? Alguien que conoce, que conoce los circuitos, que conoce lo vulnerable que es el sistema de seguridad y además alguien que se anime a tirar semejantes piedras y cosas sin importarle absolutamente nada. ¿Quién más que un barra brava? Acá mando yo, dice. Acá mando yo. La evaluación que estás haciendo vos coincide con la que hizo ayer Rodríguez Larreta. Dijo, acá hay una mafia de las barras y nosotros estamos yendo a fondo con las barras. Contra las barras del fútbol. O sea, enfocando un poco la investigación o el diagnóstico de lo que había sucedido también con una trama muy parecida a esta o similar a esta. Pero van a tener que ir a fondo con muchos más porque este habla de los jueces. Habla, dice, repartan con los jueces. Claro. Son dos mangos, son dos mangos, dijo. Son 500 entradas, son dos mangos, loco. Siete palos, diez palos, quince o veinte palos. En la magnitud de este partido, dan dos pesos con cincuenta. Según él, repartan con los jueces, dijo. Bueno, si dice Larreta que van a ir a fondo, van a tener que ir a fondo con la justicia.